¡Pelotazo para Guanchope, habilitado! ¡Guanchope, habilitado! ¡Tiene el gol, tiene el gol, tiene el gol! ¡No! ¡No tiró para arriba! Yo no encuentro explicaciones. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo cuando me parece que fue falta en ataque u upside. Por lo que cobra el árbitro. Pero qué clarita que tuvo esta chance Guanchope. Qué buen gesto técnico, ¿no? ¿Cómo domina la pelota? Ahora, un problema que no resuelve Godel Cruz. ¿Quién tiene que ir encima del 9? ¿Cómo lo van a liberar de esta manera? Siempre que lo asistieron, ganó el goleador del Globo.